Días del mes de diciembre se abrirán las contrataciones para personal en hoteles y restaurantes por parte del sindicato de hoteleros, así fue como lo dio a conocer el secretario general de este sindicato, Ediel Jiménez Oxte. Pues bueno, terminando en estos días ya el último evento deportivo importante para Cozumel, para la economía de Cozumel, esperamos unos 15 días todavía un poco bajo, estamos hablando de un 30, 35% aproximadamente en promedio. Esperamos que el día 20 de diciembre ya la ocupación hotelera repunte arriba del 80% para cerrar el año, pues si no al 100, cerca de ello. En cuestión del personal, estamos en espera aproximadamente el día 15 de diciembre, se estarán haciendo efectivas las contrataciones para que lleguemos a una temporada con la plantilla completa y el personal completo para poder sacar adelante los trabajos que se requieren en los diferentes hoteles y restaurantes que se tienen. Además dijo que el repunte por el reciente evento deportivo fue muy leve, pero se espera que ya se pueda tener hasta un 80% de ocupación de trabajadores para finales del mes de diciembre. Pues sí, desde años anteriores hemos visto que estos eventos han venido a aportar algo positivo para Cozumel, como siempre lo hemos mencionado, esperamos que año con año se sigan viniendo a sumar más eventos para que la temporada baja, que normalmente es de septiembre al 15 de diciembre, pues tengamos en Cozumel una entrada extra de dinero, de la economía y así los trabajadores poder seguir manteniendo una entrada económica en sus hogares y ser digna, tener una vida digna para todos los trabajadores. Al final también se le cuestionó cuántos son los agremiados que actualmente están laborando y qué porcentaje de total representan. Sí, definitivamente. Estos eventos desafortunadamente o afortunadamente son únicamente fines de semana o una semana. Se contrató personal, estamos hablando de que se contrató el 50% de la planilla que normalmente ocupamos, para que se contrate el otro 50% en este 15 de diciembre, empezando a contratar el 15 de diciembre, para que ya lleguemos con la temporada alta y ya con las plantillas completas al 100%. Entonces esto quiere decir que más adelante se estarán contratando más personal para que todos los hoteles y restaurantes tengan las plantillas completas. Actualmente precisamente estamos terminando de hacer el corte, tenemos 575 trabajadores laborando hoy en día y estamos en espera de colocar 150 más. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.